En el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el historiador, ensayista, pensador liberal y empresario de la cultura, Enrique Krause, ofreció la conferencia magistral del homenaje a José Luis Martínez. Durante su conferencia magistral, Enrique Krause compartió una semblanza biográfica del ilustre jalisciense, historiador, académico, diplomático, ensayista y editor José Luis Martínez. El joven José Luis se sometió a una primera cirugía vocacional. Estaba convencido de que su poesía era prescindible. Sus primeras estaciones fueron la teoría literaria y la crítica. Por un tiempo caminó en paralelo por las dos vías, escribiendo textos para suplementos culturales o en revistas fundadas por él y sus amigos, como Tierra Nueva, el hijo pródigo, aquel muchacho precoz que a sus 25 años publicó la técnica de la literatura, ejercía el recuento puntual y periódico de la producción literaria con espíritu clínico, como si transfiriera a la literatura la vocación a la que por esos años renunció. Con información de Hugo Pescador e imágenes de Víctor Barbosa y edición de Caroline González, Notimex.